Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Emilia-Romaña 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos el ganador de la reciente edición 2022 del Gran Premio Emilia-Romaña en el circuito en su edino Ferrari de Imola Italia, el ganador finalmente fue el piloto holandés, el actual campeón mundial Max Verstappen. El segundo puesto fue para Sergio Checo Pérez, también del equipo Red Bull y con esto desde 2016 Red Bull Racing tiene su primer doblete y bueno, y además el tercer lugar fue para el británico del equipo McLaren, Lando Norris y bueno, además por otra parte abandonaron tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso, abandonaron temprano los dos españoles, tanto el madrileño como el asturiano y por otro lado Charles Leclerc mientras perseguía a Checo Pérez terminó cometiendo un error el cual consistió el cual consistió en hacer un trompo y pegarle a la pared lo que le costó también el podio que quedó como yo ya dije a manos del británico Lando Norris de McLaren y bueno y por otro lado Hamilton terminó fuera de los puntos por primera vez en mucho tiempo y bueno, también decirles que la próxima carrera será el próximo día 8 de mayo por fin el nuevo Gran Premio de Miami que será la segunda carrera en Estados Unidos que disputa la Fórmula 1 que como sabemos será en los alrededores del Hard Rock Stadium y bueno así que espero que la suerte del líder del mundial o sea Charles Leclerc mejore de cara a ese Gran Premio y también mejore para Scuderia Ferrari que en su carrera de casa no tuvo mucha suerte y bueno, y con esto me despido, adiós, comifuera, chao a la a la a